Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de nuestro Tangente Cultural. Antes de recordarles que tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube, a las plataformas de podcast que sean de su predilección, como Tangente GT, séganos en nuestras redes sociales. También recordarles a nuestros dos queridos patrocinadores del cultural. Por un lado, Piedra Santa, ya saben que tenemos nuestras dos tiendas en Zona 1 y la tienda de Géminis en Zona 10. Arnoldo constantemente va a comprar a esos lugares. Y también recordarles que si quieren hacerlo online, tienen la posibilidad de hacerlo con Kemic. 10.000 libros en Kemic, en el Amazon Chapin, y van a poder bucear en la página web, Kemic.com, y ellos, sí, ustedes solo tienen que pagarlo en línea y se lo llevan a su casa. Esos son nuestros dos patrocinios de hoy y están con nosotros, conmigo, aquí, Enrique Naveda. ¿Cómo están ustedes? Hola, muy bien. Y Arnoldo Galvez. ¿Por qué la defensiva? ¿Por qué te pones con los brazos cruzados? Eso dicen los psicólogos que estás en la defensiva. Los psicólogos dicen un montón de cosas. La verdad es que estas sillas se prestan a que uno se cruce de brazos. Es la postura, me parece, más cómoda que he encontrado de todas las posibles. Además, creo que los psicólogos dicen que cuando uno tiene los puños cerrados o apretados, no así relajado como está Arnoldo. Eso es una postura de descanso. No es exactamente de apertura. Bueno, pero es que yo tampoco la apertura no la practico. Sí, quien conoce a Arnoldo sabe que ese es su estado. Mira, Arnoldo, ¿por qué le has quitado el sitio a Quique? Bueno, digamos, en términos estrictamente aritméticos, yo he venido aquí antes. ¿Cuántas veces? Tres, Quique dos. Y en tres ocasiones me sentaba en esta silla. ¿Esta es la cuarta tuya? Creo que esta es la... Si esta es la tercera, también es su tercera, ¿eh? Esa es la cuarta. No, es mi... Esta es tu tercera. Tercera, es cierto. Más el día de elecciones que fue fuera, sería mi cuarta. Bueno, da igual lo que responda, porque tampoco es que nos vamos a levantar ahora y nos vamos a cambiar de silla. El caso es que él quería su silla y acaba de hacer como toda una explicación de por qué y era mentira. Digamos, estaba basada en un falso. ¿Esta es la tercera vez que vengo, entonces? Sí, ¿no? Yo entiendo que sí. Sí, es verdad. Es la tercera. En un año y pico, Arnoldo. Bueno, no vamos a hablar de eso otra vez, pero sí me dejó tirado. Sí, pero ya he vuelto. Una parte sustantiva del programa, ¿verdad? El programa tiene ya cinco meses, ¿verdad, Carlos? Arnoldo me dejó tirado tres meses y medio. Gracias. Estoy cerca de... Hoy vamos a hablar del mal. Estoy cerca de compensarlo. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Bien? ¿Tranquilos? Relax. Todo lo tranquilo que se puede estar en este país. En este país, ¿verdad? Hoy tenemos un tema que queríamos hablar de un tema que además creo que en este país da mucho juego, ¿verdad? Porque hay mucho por ahí, que es el mal. El mal. El tema es, ¿qué es eso del mal? Yo habría que empezar, intentar definirlo para después ya explorarlo en sus vertientes filosóficas y artísticas que queremos hablar. ¿Pero qué es el mal? Viene ligerito el programa, ¿no? Sí. Como siempre. Habría que comenzar diciendo... ¿Existe o no existe? Habría que... Es un gran... Ese es el primer gran debate. Bueno, como concepto, por supuesto que existe. Pero habría que comenzar diciendo como punto de partida para que luego no se pretendan atarnos a rigideces conceptuales, que es un concepto equívoco donde los haya, digamos. No es unívoco, no... Van a haber múltiples definiciones dependiendo de la trinchera desde donde se lo trate de definir. Una aproximación inicial, digamos así bien básica, sería todo aquello que produce sufrimiento y dolor. El dentista. Sufrimiento, sufrimiento... Espiritual. Sí. Digamos, no, pero dolor, la enfermedad, el desastre, la tragedia, etc. Indeseado. Lo que pasa es que ahí sí estamos... Bueno, el dentista también es indeseado. No creo que nadie vaya... Pero ahí estamos, una vez más, estamos... Y esto yo creo que es uno de los grandes dilemas que uno enfrenta cuando empieza esta clase de debates. Es que ahí estamos mezclando entonces dos cosas, ¿verdad? Porque una cosa es el mal que puede producir un desastre natural, ¿no? Que produce una tragedia, que produce sufrimiento, que produce... Pero no hay una intencionalidad detrás. No hay alguien que volitivamente quiere hacer sufrir a las personas versus otro tipo de mal, que yo creo que es el que además explora mucho más el arte, que es de lo que vamos a acabar hablando. Digamos, la de literatura, el cine, todo lo demás. Que es el ser humano intencionalmente generando daño a otros seres humanos. Bueno, entonces eso lo restringe todavía más. Está clarísimo que no es inherente a la naturaleza. Que cuando un león caza una gacela y la descuartiza y le saca los pulmones... Ajá. Sigue, sigue con la descripción. Es curioso lo de los pulmones, porque uno, digamos, en principio diría las tripas de la parte más blanda, que es de abajo, pero yo he visto momentos en esos documentales donde destapan primero el lomo y asoman los pulmones, que es impresionante. Pero en todo caso, eso no lo consideraríamos como mal, entonces, si no es una cuestión que tiene que ver con el ser humano y en consecuencia con la conciencia de lo que se está haciendo. El daño, el sufrimiento y el dolor provocados deliberadamente por un ser humano a otro. Eso sería el mal. También difícil de medirlo así. O sea, del concepto del ser humano. Yo creo que la clave está en lo que has dicho al principio. Hay múltiples perspectivas acerca de lo que es el mal y en ciertas aproximaciones que tienen que ver más con lo religioso y el animismo o la humanización de las fuerzas naturales. Una catástrofe natural puede ser el mal, puede ser el reflejo del deseo, de la voluntad de una entidad superior que te castiga por algo que has hecho, a lo que has pensado, por lo que sea. Pero implica generalmente esa concepción del mal una conciencia externa que voluntariamente castiga, que pune. Pero el castigo, el asunto, el problema con lo que decís es que el castigo, digamos, el fin último del castigo es el bien. Entonces, en esa definición, el mal sería un medio. ¿Y quién es el mal? Digamos, ¿quién está actuando mal? Por ejemplo, hay una cosa que una de mis dudas de fe... Espero que mi mamá no esté viendo esto. Pero una de mis dudas de fe tenía mucho que ver con la historia de Abraham. Porque a mí me pareció en esa historia cuando Dios le dice a Abraham que mate a su hijo, que lo sacrifique. Y una broma. Claro, después, ¡no, hombre! Estaba chingando, hombre, no. Me pareció una de las cosas más crueles del mundo. De parte de ese ser volitivo, o sea, de ese ser superior que voluntariamente está complotando al final. Estaba complotando contra Abraham. Entonces, desde la perspectiva religiosa, eso es una lección. Está probando la fe de Abraham y eso es algo visto como bueno. Pero en realidad, el hijo de su madre, Dios, en este caso de Yahvé, está siendo un... Iba a decir una mala palabra, un hijo de la Gran Bretaña, ¿no? Con Abraham. Entonces uno dice, ¿cómo Dios juega? ¿Dios juega con nosotros? Dios está manipulándonos de esa manera para... ¿Cómo te pide que sacrifices a tu hijo? Pero ustedes han llevado mi comentario estrictamente al lado de Dios, que es un ente bueno. Pero hay... En la religión católica hay otras figuras sobrenaturales, como el diablo. Bueno, o en la mitología... Bueno, en las múltiples ánimas... Pero el diablo no castiga. El diablo no castiga. No, es cierto que en este caso no es castigo. Confunde... Pero se habla del mal. Digamos, hay una figura todopoderosa, extremadamente bondadosa. Todos sus fines, todos sus medios buscan fines últimos, buenos. Pero hay otras figuras que se entrometen y confunden y traen el mal al mundo, ¿no? Y esas figuras no son humanas. Pero sí generalmente están humanizadas. O sí tienen, en el caso de las creencias animistas, pues tienen voluntad, ¿no? Pero no son humanas personalmente. En ese sentido habría que pensar, solo para retomar la idea del castigo, que el castigo no es el mal, sino aquello que castiga. Entonces habría que pensar, digamos, si querían ustedes empezar por ahí, por la mitología bíblica tan antigua y que nos sigue, digamos, determinando nuestra moral contemporánea, por sorprendente que parezca. Sí, y la diferencia entre bien y mal, ¿no? Ahí habría que regresar necesariamente al Jardín del Edén. ¿Qué es exactamente lo que castiga a Dios con la expulsión de Adán y Eva del paraíso? ¿Cuál es la curiosidad? La transgresión. Al final es la curiosidad. La soberbia. Vamos a ver. Si lo miras de... Y esta es otra de mis problemas, de mis crisis de fe. Lo que está... El fruto es del fruto de la ciencia. Se llama el fruto del conocimiento. Y el conocimiento es del bien y del mal. Ese es el fruto que toma... Lo que han dicho expertos en ese tema. Robert Graves tiene un libro estupendo sobre los mitos hebreos. Robert Graves, que, digamos, todo el mundo lo conoce por los mitos griegos, tiene un libro estupendo sobre los mitos hebreos, donde combina, digamos, no solo el relato bíblico oficial, sino otras muchas fuentes, incluidos los relatos sumerios y mesopotámicos y persas y griegos. Pero además... Los dioses mistéricos y todo eso. Además, el análisis de las misdras, estas exégesis sobre los relatos, etcétera, bíblicos, y, digamos, él deja bien claro ahí que aparentemente las fuentes coinciden en que la idea del bien y el mal no es un árbol de la moral. Digamos que lo que conocen ahí no es la capacidad para distinguir del bien y el mal, sino es un uso... ¿Por qué no? El catecismo toda la vida se mezcla a mí. No, no, pero el catecismo no tiene nada que ver con el origen de este mito. Ok, ok. El catecismo es una cosa muy posterior. Sí, Manuel Ríos. Sí, cuando se pone a hablar de esto, te vas a enfadar. Sino que el término, el árbol del conocimiento del bien y el mal, el bien y el mal es una expresión, es como decir todo. Es el árbol del conocimiento de todo. No necesariamente que al comer el fruto del árbol del bien y el mal, vos vas a tener esa capacidad de distinguir moralmente el bien del mal, sino que vas a conocerlo todo. Eso es lo que está prohibido. Ser omnisciente. El conocimiento, la omnisciencia, etc. Y en ese sentido, por cierto, que una de las... Es la soberbia, como decías tú. En ese sentido, una de las... Yo siento que tiene que ver con la soberbia, ¿no? Igual que el otro mito, el de la construcción de la Torre de Babel, una torre tan alta que llegue hasta el cielo, etc. Se castiga la soberbia humana. La voluntad, en este caso, de saber lo que debe ser incognoscible. La curiosidad. Sí, digamos, pero nadie te va a castigar por ser curioso. Pues no lo van a decir así. No lo van a decir. Pero eso es lo que están... Al gato lo castigan todo el tiempo, se muere por eso. Pero lo que quiero decir es que... La curiosidad. La justificación es que estamos castigando la soberbia. O sea, no ese es el... Pero qué horrible que la idea de conocimiento sea de soberbia. O sea, que conocer más y más y más y tener una ambición de conocimiento se ha visto como algo malo. En cualquier caso, hemos comenzado la conversación hablando o entrando por un ángulo que define una estructura de hablar acerca del bien y del mal que ha perdurado durante milenios, ¿no? Que es el binarismo, ¿no? El bien frente al mar y el relato maniqueo, ¿no? Hay una claridad meridiana sobre lo que es lo bueno, una claridad meridiana sobre lo que es lo malo y son valores separados, ¿no? Y enfrentados. Enfrentados. Hay una línea que demarca una cosa de la otra y no se mezcla. Puede haber un tránsito de una a la otra, el ángel que cae, ¿no? Pero son notoriamente distintos y no hay mezcla posible. Yo creo que en los poetas malditos del siglo XIX, en L'Otremont, en Baudelaire, y vos estabas además mencionando el libro La literatura y el mal de Bataille. Literatura y el mal, ¿verdad? ¿Así se llama? Literatura y mal o la literatura y mal. En ellos creo que sí no se da esa dualidad, sino que más bien es el mal libérrimo, el mal de libertad radical, en donde la única posibilidad de ser completamente libre, y eso a lo mejor conecta con el mito original, el de la desobediencia y el de la soberbia y el de la curiosidad y el del conocimiento, estos poetas encontrarán que la única forma de ser enteramente libres es ejerciendo el mal, porque es lo que está en última instancia prohibido. Entonces se entregan. Es lo grande transgresor. Se entregan a todas las transgresiones posibles. El caso emblemático no son ni siquiera los poetas malditos del siglo XIX. Sabe. Claro. Pero las transgresiones posibles son las que marca una moralidad determinada que... Exacto. Son transgresiones frente a la moral cristiana, generalmente. Porque, digamos, uno diría, ¿no? O sea, entregarse al placer no es el mal. Es que depende qué placer. Piénsalo. En los 120 días de Sodoma, que es un libro atribuido al Marqués de Sade, y que es en realidad un catálogo de perversiones, a cuál más valga la tautología, el pleonasmo, a cuál más pervertida y cochina, y que luego Pasolini hizo esa película insoportable. Cochina es una gran palabra, ¿no? Cochino, sí. Es una gran palabra. Pasolini hizo esta gran película sobre los 120 días de Sodoma, que se llama Saló, solo que en vez de ambientarla como sabe en este castillo en Francia, es en la República Italiana. ¿Cómo se llamaba Saló? La República Social Italiana, la República… Bueno, pero es la República Satélite del Tercer Reich, con gente muy poderosa que se reúne en un castillo durante 120 días a practicar todas las perversiones imaginables. Tanto que cuando se publicó la autorización, los editores se justificaban a sí mismos en la publicación de Saló, diciendo, publiquémoslo porque creo que está bueno tener una especie de catálogo de las perversiones para entenderlas, casi como un manual psiquiátrico, de todo lo que los seres humanos son capaces de hacer. Pero esas perversiones son… ¿Lo entenderías hoy como perversiones? Sí, sí. Esas perversiones son transculturales, creo yo. Creo que son universalmente prohibidas, no solo por la moral cristiana. ¿Verdad? Bueno, eso es… Pero eso… Digamos, la hipótesis que es sumergida ahí es que existe tal cosa como una moral universal. Digamos que la… O sea, no sé si nos van a… No sé, nos van a cancelar el video en YouTube o desmonetizar o lo que sea. Pero por ejemplo… Pero ¿por qué no… Pederastia. ¿Por qué no recurrís a tu imaginación? No, es que no soy tan malo como tú. Todas las parafilias, todas las parafilias. Sí, la pederastia, la coprofagia, la escato… ¿Cómo se llama esa? Escatofilia. Lo que pasa es que hay perversiones entre dos adultos que se lo hacen. Y las combinaciones entre esas, ¿verdad? Pero digamos, las perversiones que se lo pasan a dos adultos o una serie de adultos muy bien, ¿verdad? Y eso está visto en esa moral cristiana como mal, pero habría un gran debate, sobre todo en nuestros días, que tanto eso es el mal. Y luego están esas perversiones que hacen daño. Yo no estoy diciendo que eso sea el mal. Yo simplemente digo que… Que son cochinadas. No. No, tampoco. Digamos cada quien. Siempre que no le hagas daño a nadie. Por eso, pero la pederastia sí lo es. Esas le haces daño a alguien. Y ciertas formas extremas, incluso los manuales psiquiátricos, como el tema del sadismo, por ejemplo, entenderán… El sadismo es una cuestión de grados. Se podrá jugar un juego ahí de poder, un juego de rol de poder en medio del acto sexual, pero empezaré a subir los grados a eso y empezás a hacer daño a la otra persona. O en contra de la voluntad de la otra persona. O en contra de su voluntad, etc. Y eso se convierte en daño, que además está provocando placer en quien lo ejerce. Es decir, que además hay un elemento de poder. Con lo cual hace muy interesante el tema de Saló, de Saló a la película y de los 120 días de Sodoma, del Marqués de Sá, en el sentido de que quienes practican esto y quienes se encierran en estos respectivos castillos, el del libro y el de la película, ejercer estas perversiones, son hombres poderosos y representan el poder de ese momento. O sea, que hay una relación, digamos, hay una exploración ahí entre la relación entre el mal y el poder. Hay para mí un elemento que nos habla de la intrínseca dificultad de encontrar una definición unívoca y válida a través de todas las culturas y tiempos de lo que es el mal y es la dificultad de encontrar lo mismo para lo que es el bien. Y ha habido múltiples intentos a lo largo de la historia de fundamentar con una base sólida, irrefutable, la moral, ¿no? Recuerdo la fundamentación metafísica de las costumbres de Kant, que es un intento de aproximarse a eso. Y digamos que, a mi juicio, es una de las personas que más lo ha logrado, ¿no? Pero hay múltiples críticas a ese intento. Y los derechos humanos son, de alguna manera, basados en una dignidad humana intrínseca, una forma de intentarlo una vez más. Pero la idea de la dignidad humana no deja de ser una idolatría de índole religiosa. Que convenientemente inventamos nosotros, además, como especie. Bueno, es una creencia previa, sí. No es tan natural, además. Pero, y digamos, ¿de dónde viene esa dignidad y por qué somos dignos, no? Tenemos que creer que somos dignos para poder construir todo ese edificio que se basa en esa dignidad para protegernos. Hay un libro que a mí me fascina, de Michael Ignatieff, un filósofo y político canadiense, liberal, que habla de los derechos humanos como idolatría y no sé qué otra cosa. Y él, al final, no llega a, digamos, rechaza la idea de la dignidad como el fundamento de toda la ética humana y de la defensa de los derechos de los humanos. Y dice que, en última instancia, lo único que se puede probar, y ni siquiera estoy tan seguro de eso, es que uno es sujeto de esos derechos porque no quiere ser sujeto de la violencia que implica que no se le cumplan esos derechos. No es la dignidad, es la voluntad propia. Yo no quiero que me sometan a ese tipo de vejámenes. Ahora, ¿qué sucede con quienes sí quieren que se les suceda por los motivos que sean a ciertos tipos de vejámenes? Entonces, en... Perdón, termino. No, no. No, lo que iba a decir es que, mira, yo tengo una visión bastante... Yo coincido plenamente en todo lo que has dicho y además que tengo una visión nihilista, cínica, como ustedes quieran llamarla, digamos. Los seres humanos están confrontados contra su propia mortalidad, que eso aterroriza a cualquiera. A cualquiera que medio lo piense, porque hay gente que no reflexiona demasiado sobre eso. Claro, ese es el punto. Pero si lo piensas es una cosa... Para poder vivir... Que te da pánico. Vos tenés que construirte relatos y contarte historias que te anestesien contra la idea de que te vas a morir. De ese vacío. Que te distraigan contra la idea del vacío, de la finitud, de la negrura, del pozo interminable. Se nos vino Camus. Y además del hecho de que una vez que dejas de existir, en realidad exististe alguna vez. En realidad fuiste algo, si no tienes memoria, si no existe. Cada día que te recuerden y que obviamente te recuerdes tú a ti mismo. Entonces, nosotros nos contamos estos cuentos para eso, para distraernos, para proveernos de sentido fundamentalmente. Todos. Porque de otra forma... Es decir, si nosotros estuviéramos pensando permanentemente en el hecho de que nos vamos a morir y estuviéramos permanentemente mirando hacia el absurdo desnudo con los ojos libres de doctrinas, de ideologías... Y fuésemos consecuentes con eso. Claro. Y fuésemos consecuentes con eso, además. Y lo viéramos libres de doctrinas, de ideologías, de filosofías, de metafísicas, de todas esas lentes que buscan proveer sentido narrativo a nuestro paso caótico por este mundo, pues yo creo que estaríamos permanentemente viendo gente saltando de los puentes todo el tiempo. En el caso de que existieran puentes como símbolo civilizatorio, digamos, porque no existiría ni eso. Es decir, a donde ha llegado la historia de la humanidad ha llegado porque ha sido muy eficaz en su capacidad para contar sus historias. Habría distintas reacciones, pero una también sería el nihilismo, digamos, el que más... No hacer nada y por supuesto, al no hacer nada, no construyes puentes. Claro. Y de hecho, una forma de la depresión clínica, que es bastante común, es tu incapacidad de creerte esos relatos. Entonces, el escepticismo llega a tales niveles que vos simplemente ya no sos capaz de creerte el cuento del sentido y vivís en un permanente... En sus múltiples formas. Y vivís en un permanente... Religiosas y no religiosas. Ahora, yo como soy un poco así, he tenido que recurrir a una forma bastante básica, bastante elemental simple de relato de sentido. Y me parece que la historia de la lucha civilizatoria de los seres humanos en contra del sufrimiento es bastante eficaz. Digamos, avances tecnológicos, conquistas culturales, conquistas de civilización, de convivencia, etcétera, parecen parte de un esfuerzo de la especie por luchar en contra del sufrimiento. Y ese a mí me me deja un poco tranquilo, digamos, me deja un poco tranquilo con la posibilidad de creer en ciertas cosas, de tener convicciones, como por ejemplo... Pero el sufrimiento puede ser causado por... El sufrimiento evitable, digamos, el sufrimiento provocado por nosotros mismos. El sufrimiento, el mismo sufrimiento que un sujeto absolutamente pesimista como Hobbes busca prevenir con el Leviatán. Con el Leviatán, con el orden. Pero parece que hemos sido mucho más eficientes en prevenir el sufrimiento producido por causas exógenas, por causas naturales, enfermedad... Que provocamos nosotros mismos. Que por el... Pero digamos que hay experiencias, hay experiencias incluso contemporáneas de sociedades democráticas con instituciones que han logrado, digamos, convivir y dejarse de estar matando y generando esas dosis espantosas de sufrimiento. Y la idea de derechos humanos es una... Y entonces por eso, digamos, a partir de ese relato bastante básico de que esto forma parte de nuestra lucha contra el sufrimiento, entonces yo me creo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ah, no, yo me la creo. Soy capaz de abrazar... No, yo no digo que no, pero... Pero sí es creencia. Tengo que ir... Es una creencia religiosa. Por ahí, ese es el camino. No porque simplemente crea... Han leído este libro que se llama Non Zero, Non Zero, de Robert Wright. No. Es un libro que se hizo muy famoso en los 90 porque lo recomendaba Bill Clinton. Me gustaba mucho. Pero es un libro muy interesante. Es un libro de este periodista. Es un nombre curioso. Todavía tiene ahí su podcast y... O sea, perdió bastante vigencia. Su momento estelar fue a finales de los 90. Y básicamente la tesis del Non Zero es que la... Es esa. Es la civilización ha ido en un camino hacia el orden, hacia el reconocimiento de la igualdad. A veces solo era entre los que eran considerados ciudadanos, digamos. Y que no eran mujeres, que no eran esclavos, que era una idea muy restringida a un grupo social. Pero a partir de esa idea muy restringida a un grupo social ha ido creciendo, fue creciendo, creciendo y fue ampliándose lo que llamaría Peter Singer, el círculo de empatía. Hasta que tenemos algo que es una aspiración y es una creencia religiosa, básicamente, espiritual, que es la idea de que somos, de que tenemos derechos humanos universales. Que es una... O sea, la historia de la humanidad o la historia biológica de Argonista no lo justifica en ningún sentido. No, nada más que es un pedacito así de la historia. Porque de todos modos para mí, digamos, volviendo al tema del mal, aquí hay una posible definición en el ámbito histórico, político, social, etc. Toda idea que es susceptible de crear fanatismos y de derivar sistemas de organización social que no admiten cuestionamientos y que generan dogmas, yo diría que es en esencia mala o que produce o que tiende a provocar el mal. Que es lo que pasa con los totalitarismos y con los momentos más oscuros de la iglesia, etc. Y todas aquellas personas que se radicalizan, que no admiten discusión a sus ideas, que no son capaces de aceptar que las ideas pueden hacer aguas y hundirse y en consecuencia están dispuestos a defenderlas con absoluta ceguera, tienden al mal. Incluso cuando esas ideas son las más nobles del mundo. Incluso cuando en la esencia esa idea, para ese sí, esta idea, ¿quién la va a cuestionar? Esto produce un bien. Sí, produce un bien que genera talibanes. ¿Verdad? Es decir, vos, no sé, en el momento en que esas ideas empatan con una forma de poder, como en una teocracia, digamos, o como en un régimen totalitario, se produce el mal. Eso es una, me parece muy interesante por la forma en que combinas los elementos. La idea más poderosa y más noble combinada con una actitud inadecuada puede ser el producto o el motor más nocivo de la historia, pero el problema está en la actitud con la que se asume la idea, sea la idea buena o mala, pero incluso una idea buena puede causar estragos, ¿no? Esto es lo que saben los tan despreciados moderados. saben que es peligroso la radicalización a partir de ciertas ideas y se andan con cuidado, simplemente se andan con cuidado porque se ha visto los resultados. La historia está llenísima de ejemplos de monstruosidades cometidas en nombre de buenas ideas. Una de las bases para empezar a hablar de la idea de mal es discutirla, es discutir qué es bien y qué es mal. Si no estás abierto a cuestionar un poquito y no tienes así como estas ideas súper rígidas de esto es el bien y esto es el mal, esa visión maniquea que tú hablabas, eso, según lo que estás diciendo entiendo, llevaría inevitablemente al mal. Por ejemplo, la incapacidad de admitir cuestionamientos. Lo primero que tienes que hacer es decir, bueno, discutamos primero qué significa esto de mal. Existe un... Yo cuando decía si existe bien o mal para que ninguno de los oyentes, especialmente los más religiosos que tenemos, que a veces saltan, piense que estamos aquí defendiendo una idea hiperrelativista o que yo estaría en esa afirmación defendiendo una idea hiperrelativista, es que, o sea, está bien, uno puede pensar en grandes actos de maldad, si quieren decirlo así, pero cuando te metes en la historia de la humanidad, cuando te metes en cómo se han evolucionado las sociedades y demás, si hay muchos cambios en lo que consideramos un bien a proteger y lo que consideramos ahora un bien a proteger y su contrario, lo que consideramos que hace mal y daño a las personas. Entonces, hoy, en nuestras sociedades, hay cierta idea un tanto, no sé si universal, ¿verdad? Pero es un tanto generalizada de que, por ejemplo, asesinar está mal. Pero en la historia de la humanidad, personas muy nobles se han dedicado a asesinar como una forma de vida. ¿Quién, por ejemplo? Bueno, todos los constructores de naciones. ¿Pero por qué decías nobles? Pues nobles, percibidos como nobles en ese momento. No por los que están asesinando, no por las víctimas. Como agentes de orden, como agentes de justicia. Claro, pero las víctimas nunca van a considerar al... Pues no sé si la palabra es víctima cuando estás hablando de ejércitos peleándose unos con otros, donde unos intentan matar a otros y otros a unos. Pero digamos, esa clase de violencia que es la que ha construido naciones, y para mí una de las referencias es un autor que se llama Carneiro, ¿no? Y Jastilli también, ¿no? Que son sociólogos que exploran esa idea de que la construcción... La formación estatal... La construcción de sociedades en general de orden social y cuando decimos Estado tiene unas connotaciones distintas, pero todo orden social implica cierto grado de violencia, de ejercicio de violencia. Yo creo que estamos mezclando muchas cosas y es porque no es fácil hablar de esto de una manera clara y me parece que generalmente el discurso sobre el bien y el mal, en particular cuando es un discurso maniqueo, o sea, existen las dos cosas de manera separada y hay gente buena y hay gente mala, ha servido muy a menudo para enarbolar, construir o consolidar discursos políticos de poder, de afán de poder, ¿no? Deseo de voluntad, de poder, que es lo que tú estás diciendo. A mí me parece que esos discursos sobre el bien y el mal lo que han hecho ha sido construir los fundamentos o los cimientos para que ciertas figuras con afán de conquista, de poder, de control, puedan utilizarlos como manera de justificar su actuar. Pero quisiera ir un poco antes a lo que decías porque me parece que se nos están mezclando varias cosas, el relativismo moral, el absolutismo moral, el maniqueísmo, etcétera. Y me parece que son distintas, ¿no? El relativismo moral es la idea de que no existe tal cosa como el bien o el mal válido para todas las culturas y todos los tiempos mientras que el absolutismo defiende que hay algo que es bueno y malo para todas las épocas y lugares y que se se sostiene, ¿no? Básicamente hay un bien esencial y un mal esencial que es independiente de lo que la gente piense en cada lugar y que es independiente de las vicisitudes del mundo, ¿no? Viene, por así decirlo, dado. Pero luego hay otra cosa que es con independencia de si existe el bien o el mal, digamos, el mal o el bien por seguir la lógica con la que estaban hablando ustedes dos, está la convicción que nosotros tenemos de que ese bien es conocible y que nosotros lo sabemos, ¿no? Y ahí es donde me parece que entran mejor dicho los fanatismos, ¿no? El bien puede existir y yo puedo creer que el bien existe per se pero yo al mismo tiempo puedo ser como diría Arnoldo un moderado y decir pero no confío en mí mismo y en mi capacidad para conocer ese bien. Creo que esto es lo correcto pero no voy a imponer no estoy seguro y por lo tanto no se lo voy a imponer a nadie ni voy a armar una cruzada en torno a esta idea pero son cosas distintas. Hasta una línea porque toda noción de orden social impone determinados bienes y los impone de una forma violenta o deliberativa Sí, pero digamos los podemos discutir pero hay una línea que sí trazamos y hay varias líneas que sí trazamos donde esto está prohibido esto está prohibido Sí, pero eso no es necesariamente imponerlo de forma violenta si se ha diseñado un procedimiento en el que la minoría se somete a la mayoría por ejemplo Un poquito de conocimiento de la historia tendría necesariamente que obligar si tu intención es el bien a colocarte en esa posición si no es que es un mínimo de escepticismo con respecto de tus intenciones y aquí a lo mejor lo estoy pensando en el ámbito más individual que de procesos históricos en donde esto es más difícil de verlo Sí Digamos, el mal se puede ver y se puede hablar de él sobre todo en lo que opera en el interior de los individuos Bueno, en ese sentido sí está bastante digamos, hay bastantes evidencias pero donde más abundan por supuesto es en la en la en la historia del Tercer Reich de cómo las circunstancias y esto abona la idea del relativismo moral pueden convertir a una persona que en otras circunstancias había sido una persona perfectamente normal buena bajo los estándares de la sociedad en ese momento y cómo las circunstancias pueden convertirlo en un monstruo que a eso apunta la idea de Hannah Arendt de la banalidad de la banalidad de la banalidad que está esta mujer en el juicio de Eichmann y dice pero es que este hombre era un burócrata que entendía lo que estaba haciendo como un trabajo estaba haciendo su trabajo de manera eficiente como un trabajo que estaba haciéndolo de manera eficiente y por las tardes volvía a su casa y le daba besos a sus hijos y a su mujer y comía pero claro había tal infraestructura institucional respaldándolo diciéndole lo que está bien lo que estás haciendo es decir anestesiándolo y proveyéndolo de un relato eficaz que le sirviera de justificación para lo que estaba haciendo para que fuera incapaz de digamos de cuestionarse y de ponerse en esa posición equidistante el único problema que yo tengo con esto es que si hay relatos digamos que no todo el mundo operó así y menos operaron así los que tenían directamente que asesinar personas en los campos de exterminio y está el famoso comportamiento de los Isensgruppen que eran la retaguardia del ejército que estaba invadiendo durante la operación Barbarroja los países del este antes de entrar propiamente en Rusia en Estonia en Lituania todo el Báltico etcétera y que a ellos les correspondía desactivar células de resistencia en los pueblos por donde había pasado el aluvión de los Blitzkrieg y asesinar judíos y y algunos de estos entraron en estados psicológicamente calamitosos por las cosas que tenían que hacer y hay reportes un poco de superiores quejándote y diciendo qué hacemos con esta gente que no está respondiendo y entonces se les ocurre utilizar alcohol y otras drogas para aliviarles el el mal moral el mal moral pero a mí eso me parece fascinante y y central y estamos saliendo un poco del concepto de mal el concepto platónico como que hubiera algo que existe es que no no existe y estás hablando un poco mal del mal encarnado en la práctica de las de las personas y yo estaba recordando ahora una una película de Orson Welles set de mal sombras de mal creo que se llamó en México Touch of Evil en inglés pero ¿cómo se llama en México? en México sombras de mal yo creo que en México traducen peor que en España ¿a que sí? yo estaba en batalla aquí es el mal absoluto no sé cuál de los dos pero y luego podemos medio mencionar la película porque estoy seguro de que todos la conocen pero me remite por ejemplo a todos los avances que ha hecho la psicología social en el siglo XX para comprender la conducta humana y me parece la disciplina central en este con respecto a estos temas y sobre todo los experimentos relacionados con la conformidad frente al grupo ¿no? y recordarán el famosísimo experimento de la cárcel de que es que hay una película alemana muy buena ¿no? que se llama Das Experiment puede ser no la conozco hay múltiples documentales yo no he visto películas de esto hay una película es alemana y Cabal lo retrata muy bien y es la historia del experimento que están hablando el de los guardias ¿no? sí, sí, sí y que hay en esa época muchos psicólogos sociales expulsados muchos psicólogos muchos psicólogos sociales expulsados de la Alemania nazi que tratan de comprender cómo un país se había podido comportar de esa manera esa fue la intención del experimento no sé del experimento pero sí había múltiples psicólogos sociales en la época tratando de entender la conformidad social a raíz de eso que habían experimentado en la Alemania nazi muchos de los experimentos sobre conformidad venían de esos psicólogos y eso solo un pie de página eso sí hay que decir de los alemanes ¿verdad? los alemanes hacen un verdadero intento después de lo que pasó de por qué pasó después de la experiencia muchos de ellos lo hacen desde fuera de Alemania pero en cualquier caso y luego sin pero ahora mismo si está totalmente inserto en el sistema educativo alemán le digo como una gran lección para sitios como Guatemala donde han pasado cosas espantosas y no hay ni una sola reflexión y hasta que no hagamos los ejercicios no vamos a superar el trauma no vamos a curar esta sociedad antes de hablar del experimento conviví con con varios alemanes cuando estudiaba en el norte de Europa y la sensación de no tanto de humillación como de consternación nacional por lo que habían hecho y lo decía gente que a principios del siglo XX tenía 20 años o 19 años era real y tenía efectos en su conducta diaria y en su aproximación a otra gente era fascinante culpa yo solo eso solo una anécdota ahí uno de mis mejores amigos que estudió la maestría conmigo con nosotros es judío y le encantaba torturar a alemanes en ese sentido le fascinaba es una es una de las personas más inteligentes que conozco y era especialmente habilidoso con un alemán yo soy israelí y el alemán se ponía así como sí no sé qué no sí mis abuelos sufrieron persecución y tal bueno era una cosa pero la consternación era real o sea los alemanes lo pasaban muy mal y casi un profesor nuestro casi se pone de rodillas para pedirle perdón porque está muy metido sobre todo en el sistema educativo diría yo aparte en el arte y todo lo demás bueno el experimento de la cárcel de Stanford es básicamente un experimento en el que reúnen a varias personas voluntarias que son los sujetos a los que cuya conducta van a examinar y les pide un instructor que viene a ser como el carcelero que suministre dosis crecientes de shocks eléctricos a las personas que están dentro de las celdas y que no pueden ver ellos no los pueden ver el shock es falso no existe el interruptor no activa ningún shock eléctrico pero el sujeto examinado si oye los gritos crecientes en intensidad de la persona que está dentro de la celda que es un actor está fingiendo cada cierto tiempo el instructor el carcelero le pide al sujeto del experimento que eleve la intensidad y la mayor parte de la gente la eleva a puntos que hubieran supuesto la muerte de los encarcelados de los presos al punto de que algunos de ellos dejan de gritar cuando ya les dan el último dejan de gritar insinuando que han muerto y la explicación de la conducta de la obediencia de los sujetos examinados era me lo estaba pidiendo una autoridad y esto era no generalizado o mejor dicho no todos los sujetos con los que se experimentaba por responder un poco a lo que tú decías de la Alemania nazi cumplieron las órdenes pero sí una mayoría de ellos participaron activamente de ella bajo ese supuesto con esos dos componentes uno es el de la autoridad me lo dice y el otro es yo no no me ven a mí yo no me hago emocionalmente responsable del dolor de la otra persona creo que creo que ese que vos estás diciendo los shocks eléctricos no es un experimento posterior al de Stanford porque el de Stanford o forma parte del de Stanford porque el de Stanford también incluía un régimen carcelario completo en donde los presos por cierto estaban vestidos con una bata sin ropa interior y los guardias estaban uniformados y se les permitió digamos sin ejercer la violencia pero sí ejercer digamos dejar claro quién tenía el poder y ejercerlo con cierta arbitrariedad y muy pronto fueron desarrollando mecanismos de control psicológico casi de tortura psicológica sobre los otros precisamente por lo que estás diciendo porque tenían el amparo institucional que es digamos si algo demostró el experimento de Stanford es que es que Janareta andaba en algo con la idea de la banalidad del mal que cuando vos tenés una suficiente infraestructura simbólica institucional etcétera detrás de vos que te valida esas acciones bueno las haces ya está quiero decir no sólo era la excusa que me impresiona no era nada más porque estaban recibiendo órdenes era porque estaban amparados de hecho por un régimen lo que estaba diciendo Quique es una de esas líneas de experimentos de hecho la película a la que yo hago a lo que yo hago referencia es de esa de ese otro experimento que dice Arnoldo que es el de él los roles y que terminó mal y que tuvieron que interrumpir y que terminó horriblemente mal varias veces pero era tú eres reo tú eres guardia tú tienes aquí una bata tú tienes un uniforme tú tienes que obedecerle o sea tú tienes que encargarte de que él te obedezca venga jueguen tienen se les paga tanto no sé qué todo clarísimamente ficticio y poco a poco se van metiendo en el rol hasta el punto de que los guardias empiezan a establecer toda clase de digamos de estrategias para control de los reos que acaba siendo una pero causó situaciones de desquiciamiento entre los presos la película es fantástica la película alemana das experiment en cualquier caso ambas tientes del experimento están basados en las teorías de psicología social que te hablan del poder de la situación de la arquitectura situacional más que de la personalidad no es el la manera en que está diseñado en el entorno y las características de ese entorno con una autoridad con la ceguera con respecto a las consecuencias etcétera etcétera lo que te permite autojustificarte para que tengas una conducta de la que alguien más la autoridad se hace cargo entonces tiene que ver sobre todo con el con el contexto y eso hay un patrón o sea eso está bastante bien estudiado como hay un patrón en el que la mayor parte de la gente tiende a actuar así una vez le oía a Fernando Carrera que estuvo aquí hace poco en el programa puede ser que modifique un poco la cita pero no la la idea que él le había oído a sí mismo a un mandamás creo que del Banco Mundial decir algo así como de cada 10 personas una es santa una es un demonio y las otras 8 van a actuar en función de las circunstancias entonces es un poco esta idea de situacionalidad y lo que decías tú de cada 10 personas que había en Alemania en aquella época había una que iba a actuar que se lo estaba disfrutando había una que iba había una que era un psicópata y había un objetor un objetor siempre que era el santo y los otros 8 iban a actuar un poco como Eichmann entonces el mal no necesariamente está en la personalidad no es intrínseco al ser humano sino que depende en buena medida de la situación la conducta más o menos si hablamos de individuos no sé si ustedes han escuchado esta idea del factor D no bueno había un factor que a lo mejor en los comentarios hay un psicólogo que nos pueda precisar estos términos no me tomen demasiado en serio esto es producto de mi diletantismo pero hay un factor hay un factor G que es digamos que resultado resultado de los tests de inteligencia y que aparentemente el factor hace que más o menos promediés bien no importa la naturaleza del test o sea que si sos listo sos listo en muchos ámbitos digamos y luego está este recientemente discutido descubierto investigado factor D que combina el egoísmo con el sadismo con ciertos comportamientos propicios al ejercicio del mal digamos en donde vos tenés la psicopatía por ejemplo en donde vos tenés la falta de empatía de escrúpulos etcétera en donde vos tenés una configuración cerebral propensa a que no te importen demasiado los sentimientos de los demás y siempre y cuando sea en beneficio tuyo incluso cuando ese beneficio es el placer que sería la explicación del sadismo digamos esta gente que se prende con el sufrimiento ajeno se reunirían en un mismo individuo digamos muchos de estos factores que facilitarían el ejercicio del mal por supuesto todo esto ocurre en grados y hay grados lo que creo que sucede en un contexto como este es que cuando vos propicias digamos un andamiaje institucional propicio para esta atraes a esa clase de individuos a que ejercen dentro de ese dentro de ese ámbito digamos yo por ejemplo difícilmente habría buscado en algún momento de mi vida no solo por circunstancias personales sino también por un asunto de temperamento ser carcelero digamos pero habrá gente que fantasea con la posibilidad de asegurarse que la ausencia de libertad de otros individuos digamos se cumpla y que encuentra una especie de gozo ahí el carcelero vocacional digamos la vocación de carcelero entonces la institución que practica eso atrae a sujetos que a su vez tienen esta serie de características psicológicamente antes de seguir digamos solo hacer una reflexión importante yo creo que mal mal lo que se dice mal es es pasarte de tragos y lo que pasa al día siguiente eso es lo que eso sí es el mal digamos y para eso tenemos una solución aquí en tangente digamos es una solución imperfecta como todas pero es una solución muy eficiente y muy saludable que es nuestro querido patrocinador PartySmart además de que no hay que atorarse de alcohol y hay que beber agua y todo ese tipo de cosas que eso es más que recomendable si te tomas una pastillita de PartySmart mientras al principio media hora antes o al principio de que estás viviendo aunque sean los dos vinitos que estas personas muy moderadas porque son moderados en todo digamos no son solo moderados en lo político en lo político en su carácter sino que son moderados en sus hábitos también al día siguiente vas a amanecer mucho mejor y no vas a tener ese mal que eso sí es el mal digamos eso sí pasarlo mal de verdad es un día de goma intensa con la edad que tienen estos señores que ya que ya digamos no voy a hablar pero ya ya están ya están hacia abajo y a partir de ahora todo es hacia abajo pueden encontrar party smart en supermercados en farmacias es fácil de encontrar es fácil de comprar porque es muy barato y es muy fácil de tomar solo es uno cuando estés empieces a beber y su hígado va a quedar protegido y al día siguiente van a estar nítidos hombre eviten el mal evita el mal lo haré ok lo hago pues digamos que los ese tipo de problemas o características de la de la personalidad pueden explicar un una parte o el comportamiento de ciertos individuos pero cuando se está hablando de una tendencia social es difícil encontrarlo porque en todo caso esas psicopatías o enfermedades que tú dices están distribuidas en todas las poblaciones de manera normal entonces debería darse de la misma manera en todas las poblaciones no no porque el contexto que es lo que dice claro por eso digo que no es la personalidad es mucho más la situación digamos hay que potenciar ¿verdad? sí solo un detalle también en psicología social hablan de algo que a mí el nombre parece muy pomposo que es como es error de atribución falsa frente a esta otra lógica y el error de atribución falsa es básicamente que cuando tú ves a alguien que te cae mal y hace algo que te parece mal o que está mal es malo o es imbécil que es algo que se dice mucho en esta mesa pero es malo pero off the record lo ha hecho porque no y a veces lo ha hecho porque tenía mala intención ¿no? frente a una situación en la que nosotros mismos hacemos lo mismo y decimos es que no era mala intención no, no tenía pero pasó esto y pasó esto y las circunstancias delantales y me vi obligado a hacerlo me calenté digamos son lo nuestro lo estamos contextualizando porque los malos no somos nosotros sino las circunstancias nunca somos nosotros y ese es un problema ese es un problema del mal esencial el que estás diciendo y es que y esto conecta con la idea de las ideas nobles y la radicalización y es que no parece que el que está ejerciendo el mal se diga a sí mismo yo soy el más malo no estaban existe una película que está bastante bien en HBO sobre esta reunión en Vanase en las afueras de Berlín donde se decide la solución final y está Heidrich ahí etcétera ese es el que en español se llamó la solución final Kenneth Branagh Kenneth Branagh ese es en español de España se llamó Stanley Tucci la solución final bueno esta gente no estaba en un sótano diciendo yo soy el más malo de la historia al contrario piensan que están haciendo el bien y esa es la y esa es absolutamente nuestra incapacidad de verificar de verificar nuestras propias instituciones es una solución final a un problema de hacer una verificación de método científico elemental con nuestras propias instituciones de regresar a la hipótesis a ver si 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 no si no éramos nosotros los malos ¿verdad? y aquí cabe aquí cabe volver a hacer de mal que si no la han visto es una escena es una película que tiene una de las escenas más maravillosas de la historia de las escenas que abren es un plano secuencia brutal que termina de una manera muy inesperada pero no lo vamos a revelar con una música el acuerdo en el fíjese que era que películas más viejas de 10 años la podíamos spoilear y Touch of Evil tienes como 60 no jodan o sea si ya vas a tener cuidado con el spoileo de una película de 60 años y estamos jodidos es una pareja que va caminando en la calle el plano secuencia los va siguiendo y eso termina en el estallido de un coche bomba es un año y el coche y ese estallido hace avanzar con música Henry Mancini maravillosa de hecho no sé si es un bulo o es cierto pero hay varias versiones de esa escena inicial con distinta música y dicen que la música que ha pasado la historia no fue decisión de Orson Welles sino contra la voluntad de Orson Welles que fue decisión del estudio y que quería Orson Welles no lo tengo muy claro no sé si es bulo hay que investigarlo pero si hay pero si hay más de una versión él tenía una autoridad de hierro a mí me resulta difícil imaginarme que Orson Welles iba a ceder en algo sí más después de que pudiera hacer lo que hizo con su primera película que es una es una barbaridad pero a lo que iba digamos el protagonista de la película es un detective clásico de novela negra mexicano descreído cínico Harry Quinlan ah no Quinlan y lo sombrean un poco se pone así bronceador bronceado así bien Quinlan que es Orson Welles que es un es un personaje que lo que nos muestra es yo creo que la tesis uno de los temas de la película es la naturaleza progresiva del mal como el mal justifica el siguiente mal y es un es un detective que está tan convencido de su propia virtud de lo que es bueno y de la culpabilidad de sus acusados que la inocencia o la presunción de inocencia la pasa por encima porque a priori ya sabe que son malos entonces el saber que son malos le capacita a él para actuar de manera incorrecta con tal de punirlos ese es ese primer acto de maldad justificado en el bien encuentra una maldad que va creciendo porque cada vez la justificación la racionalización de sus acciones en pos del bien se vuelve más pérfida más más nociva más nociva y el mal va progresando creo me parece que ese es uno de los gran ejemplo solo comentario porque me gusta mucho Tocho Fibo no solo tiene una de las escenas de digamos de los opening sequence más impresionantes de la historia del cine que es este plano secuencia que decía Kiki que tú has que pasa por encima de un principio de una forma cruenta digamos tiene una introducción de un personaje que ese Quinlan que Kiki acaba de describir tiene una conciencia hay alguien que lo conoce de muy atrás de mucho tiempo atrás y en consecuencia vio cuando la semilla del mal era apenas una semilla y va creciendo y va convirtiéndose en el monstruo que se convierte después corrupto y capaz de digamos torcer las leyes para avanzar digamos esa mujer es Marlene Dietrich y tiene una aparición es una yo creo que tiene que ver con los ojos de ella y con el careto que tenía la Dietrich que aparece en un momento en una cantina pero la expresión hay una hay una cuestión ahora ya no lo sé porque la he visto tantas veces que no estoy seguro de esto pero hay una manera de poner la cara y de poner la cámara y de poner la luz con que se ilumine el rostro de Marlene Dietrich en ese momento que vos sabes a lo mejor de una manera intuitiva esta tipa sabe perfectamente que el monstruo este no siempre lo fue que hubo un momento en que era bueno digamos que hubo un momento en que tenía sueños y tenía ideales y ella lo sabe lo sabe como no lo sabe nadie porque además fue su amante en un momento y tal y es hermosa y además esa aparición viene con un tema musical de Mancini también que es solo para ella es como para la el romance de estos dos que es hermosísimo si con lo que hemos dicho no les queda digamos suficiente razón para lanzarse a buscar tocho digo que por cierto está por ahí si tienen HBO o una de estas plataformas seguro ahí está porque ahora he visto un montón de estas películas desperdigadas en todas las plataformas yo les quería traer a colación otra obra que creo que hace todo lo contrario en vez de hablar del mal como algo que se va desarrollando digamos progresivamente se va como a la raíz de la naturaleza humana porque uno de los grandes debates filosóficos es si somos buenos o malos por naturaleza no es ruso versus Hobbes ¿verdad? y es el señor de las moscas pensé que ibas a decir el señor de los anillos que también lo tengo en bueno si es una reflexión sobre el mal de una forma mucho más maniquea digamos más católica más bíblica sí más católica pero el señor de las moscas en donde además los malos son feos claro ¿no? y los buenos son guapísimos como en el nombre de la rosa la película no el libro que es uno de los grandes defectos de la película con respecto al libro todos los malos todos los monjes malos todos los que van a morir son feos son feos Ron Perlman bueno y el bueno pero él no es uno de los monjes y el protagonista es un guaperas los dos impresionante los dos son Conner y Christian Slater es un feo niñato pero bueno pero al lado al lado de de Sean Conner y es un es un niñato porque ese señor sí es guapo hoy le acabo de ver un clip le acabo de ver el clip donde dice donde dice que pegarle a una mujer está bien es impresionante lo hace con una con una frialdad que dices tú es que ahora una vez más hablando del relativismo no creo haber leído que era un constante agresor de su mujer él defiende la idea de que si la mujer te chinga básicamente el resumen es si la mujer te chinga está a un punto en el que ya le has dado todas las opciones de que responda y ya sigue chingando le tienes que pegar un guantazo y lo dice pero sin ningún tipo de a mí me lo arruinó un montón el personaje porque yo a Sean Connery lo tenía no solo como el actor del hombre que pudo reinar que es una de mis películas favoritas de lejos buena para hablar sobre el mal también el autoengaño pero también uno tiende a es una estupidez es un absoluto infantilismo pero digamos estás tan infatuado con un actor tan fascinado con el actor que inmediatamente sumís que es un buen tipo y no lo era pero resulta que Sean Connery no lo era bueno tenía esa esa actitud hacia las mujeres por eso dicen que es un gran error conocer a tus ídolos o andar viendo entrevistas de tus ídolos de hace 20 años bueno más o 30 es una entrevista como de los 80 pero el tipo además se ve creo que ese final es de la época parece con la cara que tiene parece de la época de Indiana Jones y de no antes yo no la he visto y de los intocables de Leon Netsy buenísima película pero bueno El Señor de las Moscas El Señor de las Moscas es un libro que explora digamos que pasa cuando unos niños se quedan solos sin autoridad en una isla y la clase de comportamientos que van que van desarrollando el libro no es o sea el título del libro no es muy equívoco verdad El Señor de las Moscas es Satanás es el Señor del Mal y básicamente lo que expresa el libro y después la película no sé si la vieron la película basada en el libro no es una hay una nueva o es una vieja no una vieja muy muy vieja la intenté ver y me pareció aburrido no es bastante lenta y aburrida pero al final no había necesidad ¿el qué? de la película ¿por qué? no sé porque la novela está muy bien ya bueno pero ese es tu criterio que si la novela está muy bien no se hace película de la novela generalmente El Padrino por ejemplo es muy mala novela sí pero digamos habrá novelas que también merecen la pena llevarlas al cine yo intenté ya convertir en adulto de leer El Señor de los Anillos que a ustedes tanto les guste me pareció infumable bueno bueno aquí se está dando una contradicción maravillosa porque Arnoldo está a punto de llevar al cine una novela de Arnoldo supongo que la considerará suficientemente mala para que merezca la pena hacer una película y la pregunta es ¿y quién las considera buenas? esa es la pregunta no ahí tengo una justificación perfectamente válida está levemente inspirada en el libro no es una adaptación hay una diferencia ¿se llama igual? la película yo estoy hablando de lo del Señor de las Mosques ¿seguís hablando? la tuya sí, no importa que sea mi igual ¿eso qué significa? el título está bueno vale la pena reproducirlo escribes una novela pero si es una adaptación no es completamente distinta la historia que estás adaptando de tu novela de los puestos completamente distinta no, es ligeramente distinta es una adaptación con libertades porque generalmente porque son lo que quiero decir es que independientemente de lo bueno o lo malo que últimamente son criterios relativos lo que estoy queriendo decir es que son registros tan distintos que las adaptaciones tienden a fracasar a veces resultan muy bien generalmente cuando la novela es mala el resplandor The Shining yo no leí la novela es malona hablando del mal ¿verdad? Kubrick dijo acabo de mostrar como de una novela malísima se puede hacer una obra maestra pero Kubrick era un cabrón y un genio sin duda pero Stephen King no es un mal escritor no, es un gran escritor no creo que digamos no sé si es mala The Shining lo que sí está claro es que la cambió completamente y que a Stephen King no le gustó bueno haremos un programa sobre adaptaciones novelas películas películas novelas y la verdad es que el día que lo hagamos no vuelvas a decir lo que acabas de decir El Señor de los Anillos eso es un enamoramiento de la infancia es bien difícil entrarle cuando uno es adulto yo no lo leí a la película a la película me fascina yo intenté leer el libro día de mayor y no es que es un libro es un libro adolescente sí yo lo leí en la adolescencia y ya lo sentí pesado pero maravilloso pero pesado y sentí tristeza de no haberlo leído cuando correspondía aunque te voy a decir una cosa me pasó con Game of Thrones intentar leer la novela y es una cosa me pareció infumable cuando yo amo la serie yo no pude yo amo la película El Señor de los Anillos de Peter Jackson la amo tanto que no quise meterme a ver la serie esa reciente de Amazon El Señor de los Anillos El Poder es una cosa espantosa a mí no me van a arruinar la visión de Peter Jackson yo soy de esos que todo lo que sea Star Wars o El Señor de los Anillos lo voy a ver lo voy a ver ponme lo que me pongas incluso teniendo bajas expectativas lo voy a ver porque lo tengo que ver pero es malísimo es malísimo es lo que he sospechado es una cosa espantosa y el tema progre y demás es lo de menos para mí el tema es la historia y cómo la destrozan bueno todo esto es a partir de lo de Golding y si no importa si hay una película Golding hace esa clase de William Golding hace esa clase de reflexión somos malos en realidad yo creo que la reflexión central es cuando tú dejas a la sociedad en su estado puro salvaje lo que vas a encontrar es sumisión y dominación lo que vas a encontrar es violencia lo que vas a encontrar son ritos se genera toda una especie de religión alrededor de los jabalíes que hay en la isla y demás que es absolutamente espantosa y que termina de alguna manera cuando llegan los adultos y dicen ¿por qué me encuentro un montón de niños con las caras pintadas y con lanzas jodiéndose los unos a los otros? pero para mí es una gran reflexión contraria es como si te vas al origen ¿cuál es tu solución al dilema? ¿somos bondadosos cooperativos o somos malvados? somos las dos cosas ¿verdad? eso está claro pero la reflexión artística es interesante una brevísima recomendación a propósito del señor de las moscas hay un escritor español que se llama Andrés Barba que es estupendo ¿lo han leído? no lo conozco de entrevistas bueno Barba tiene una novela que me parece que ganó el herralde que se llama República Luminosa y es un poco como el señor de las moscas solo que estos son niños que han renunciado no en las circunstancias de Barba sino que dentro de la propia ciudad son niños de la calle y tal pero se organizan en una especie de parasociedad en donde se exploran estas cuestiones lo que hizo Barba ahí sin que digamos sin que se parezca demasiado al señor de las moscas y que sin embargo sean temas muy comunes y además que tienen que ver con cómo podría organizarse una sociedad de niños etcétera es una maravilla una verdadera maravilla novela iba a decir nada más rápidamente que la otra aproximación es lo de Elías Canetti en Más Hay Poder y uno de los rasgos que a mí me resultaban absolutamente escalofriantes en Canetti que finalmente ese libro es sobre el fascismo aunque nunca creo que nunca se dice abiertamente que es sobre el fascismo pero uno de los momentos que a mí me resultaba más escalofriantes de Canetti en sus descripciones de la masa es cuando dice el asunto es que una vez los individuos forman parte de la masa renuncian a su propia identidad individual y en consecuencia su propia moral individual y lo que a la masa le parece bien el criterio de bien de la masa eso es lo que hacen todos las batidas de casa por ejemplo que son los ejemplos que utiliza la turba la turba linchadora pero bien el poder hablábamos de la conformidad antes y los experimentos de la conformidad hay un espero no desfigurarlo pero hay uno o una serie de ellos de uno de estos psicólogos que emigraron de la Alemania nazi Salomonash que es uno de los más famosos y pone a un grupo de gente la mayoría de ellos entrenados por el psicólogo pero uno de ellos no no sabe lo que está pasando les pone a frente a una serie de dibujos de líneas de distinto tamaño hay claramente unas que son más largas y otras que son más cortas y a los que están entrenados les he instruido para que digan que las largas son más cortas que las que le está preguntando son los actores digamos sí son los actores cuando claramente es más larga y entonces la persona a la que están investigando aquella persona cuyo comportamiento están investigando le preguntan cuál es y claramente dice que la corta es la corta y las largas son más largas pero cuando los demás empiezan a decir que las largas son más cortas que la corta empieza a dudar y empieza a cambiar de opinión hasta que al final muchas veces dice lo que dice el grupo aunque él está viendo algo distinto porque la presión del grupo es tan bárbara que lo somete y prefiere encajar que antes que antes que asentar su opinión independiente ¿no? eso es una parte central del experimento otra es ya no sé si lo hizo Ash u otros posteriores es que introducen ruido y a esa homogeneidad o a ese monolito que constituye el grupo que dice que lo falso es lo verdadero le mete un disidente distinto del de la persona a la que se está investigando y hay una sola persona frente al grupo que dice que la corta es la corta eso ya normalmente tiende a tener un impacto tan grande sobre el individual que se está investigando que le hace pensar que se puede oponer a la oposición a la opinión general del grupo o sea la opinión del primer disidente es clave para generar disidencia y pensamiento independiente de los demás pero en una situación pero ese primer disidente tiene que tener un par de cojones una voluntad brutal ¿no? de oponerse a todo el grupo y decir no eso es mentira ¿no? y bueno creo que esto tiene también cierta importancia cuando estamos hablando de comunicación social de la importancia del ejemplo de mostrar a la persona que está yendo contra la corriente y el efecto que esa persona puede tener en los otros la ruptura del espiral del silencio justo es lo que iba a mencionar en los otros que están sometidos por la espiral del silencio sí sí que es el rey está desnudo es el niño que grita pero si está desnudo idiota otra aproximación que está buena para explorar pero tampoco sé cuánto tiempo nos queda antes de que nos saquen de aquí porque ya llevamos hablando bastante tiempo estamos ya en la fase de cerrar obviamente con un tema bueno nos vamos a quedar siempre cortos dejémoslo para la siguiente solo temas lanzados otra aproximación que es inevitable es la maquiavélica del mal menor que es un poco Oppenheimer que estábamos hablando del otro día claro del mal menor el mal menor puede ser espantoso pero es el menor de dos males me vas a matar pero no la distra ahora cómo mides quién está exacto y ahí es donde viene el dilema quién establece eso el criterio del mal menor es finalmente el criterio del coronel Kurz en Apocalypse Now bueno hay un ejemplo de una gran novela adaptada al cine con una película y adaptada libremente digamos porque el corazón de las tinieblas de Conrad ocurre en el África colonial inglesa y Apocalypse Now en Vietnam bueno pero si es la misma historia parecida más o menos sí más o menos más o menos es difícil cambias el contexto y cambias la historia por eso pero bueno el punto es que ese sería el criterio del coronel Kurz dice esta guerra venimos a ganarla ¿no? ¿cuál es el mar menor en el criterio de este tipo de este de este casi encarnación del guerrero arquetípico el vamos a usar los medios que sean ese es la otra criterio maquiavélico para entender el mal digamos que el fin justifica los medios hay hay un filósofo creo que está en Harvard todavía pero en en YouTube están sus maravillosas conferencias sobre sobre el tema de la justicia que se llama Michael Sandel que es un filósofo comunitarista y su primera conferencia habla de este dilema ético que suele ilustrarse con el experimento mental este de que un tren va por unas vías va por unas vías y hay una como es hay estás en una intersección entonces ese tren si tú no haces nada va a matar a cinco personas mientras que si lo desvías va a matar solo a una ¿no? es la idea del mal menor depende de donde lo veas lo puedes ver de una forma esa una es tu hijo lo puedes ver de una lo puedes ver de una forma utilitarista en cuyo caso el mal menor es matar a una sola persona porque produces menos sufrimiento en el mundo como decías tú o salvas de sufrimiento a más a más gente pero implica una acción entonces una intervención hay una intervención es una ética de las consecuencias ¿no? que es que tiene peores consecuencias pero la acción la intervención introduce otro elemento que es el ingrediente de principio estoy siendo activamente partícipe en el asesinato de una persona mientras que de la otra manera yo no estaba actuando solo he dejado que el mundo siga su curso como que yo no estuviese ahí entonces es la oposición de la ética del principio que es el caso de no tocar la palanca o la ética consecuencialista que es la utilitarista ¿no? ¿cuál es el mal menor? depende un poco de donde yo ahí la solución es fingir que te entró una llamada sigo te has puesto un ejemplo muy bueno y es que pasa si ese hay mucha crítica al troll y probable mucha reflexión al respecto pero ¿qué pasa si es tu hijo? y ahí es yo prefiero matar a los cinco ¿qué vas a hacer? yo solo quería decir una más porque y ya me callo que es lo de Chípola el alegro manón tropo ¿conocen el libro? Carlos M. Chípola es un tratado sobre la estupidez pero aparte de escribirla y que es muy divertido digamos porque es medio en guasa el libro pero está utilizando método real digamos pues él está él es una tipología que además la ilustra en un cuadrante cartesiano en un plano cartesiano están los estúpidos que es de lo que se trata el libro están los ingenuos están los malos y están los buenos y la manera de establecer quién es quién es que el estúpido es aquel que hace acciones que son en detrimento de sí mismo y en detrimento de los demás el malo es el que hace acciones en detrimento de los demás dañando a los demás pero en beneficio propio de manera que puestos a comparar entre un estúpido y un malo siempre uno prefiere el malo por lo menos puedes entender para dónde va y qué es lo que quiere el otro es el caos pero cuando uno es malo y mula el ingenuo que sería el del el del el del mártir vocacional es aquel que hace acciones que son buenas para los demás pero malas para sí mismo que eso me hace mucha gracia también y luego está el bueno que es el que es capaz de hacer acciones que son tanto buenas para los demás como para sí mismo no es tanto básico y digamos simplificado pero te funciona digamos en términos de que sí efectivamente el mal es también al menos en el plano individual las acciones que te benefician a vos sin que te importe un carajo lo que pasen con los demás su sufrimiento su nada siempre y cuando vos seas el beneficiario de la acción lo que pase con el resto da exactamente lo mismo yo pensé que no íbamos a tener que nos íbamos a quedar sin discurso a los 10 minutos de haber empezado la conversación y nos ha sucedido lo contrario no hemos llegado ni siquiera donde yo quería llegar que era esas obras que expiré tú aquel día has visto lo que no sé sin discurso Dios mío o llegar a un punto yo pensé que eso iba a ser ninguna de las dos cosas ha pasado jamás en este programa pero esas obras que exploran digamos no la ética por ejemplo de las novelas negras o del cine negro que son mundos llenos de cinismo y de decadencia social en las que la gente trata de lidiar un poco con las circunstancias sino esas otras que exploran la ambigüedad moral no esos espacios de ambivalencia en los que estás persiguiendo posiblemente dos fines o dos valores igualmente valiosos y terminas enfrascado en 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 circunstancias o momentos que te hacen comportarte de una manera execrable o dañina para para los demás o incluso para ti mismo y ahí me parece que se ha desarrollado una literatura un cine incluso digamos nombres para cerrar que dirías vos eso sí recomendaciones últimas quería yo venía a que me recomendaran bien obvias porque según lo que estás describiendo que me gusta mucho la descripción que has hecho bueno ese tema está en el centro de la literatura la literatura le interesa el mal que sería en todo caso la tesis de batalla en ese libro que mencionamos antes Macbeth no voy a explicar por qué porque hacemos otro programa el castillo pero no spoilees Macbeth pero Macbeth tiene uno de los casi que ritornelos de los de las frases que se repiten que repiten las brujas es lo bueno es malo y malo lo que es bueno por eso y como vos decías como esos ese territorio ambivo exactamente el castillo de Kafka y crimen y castigo por decir tres ahora sí de dos talleres donde hay unos reflexiones sobre el bien y el mal constantes de parte de reflexiones internas de Raskolnikov lo que es impresionante el crimen y castigo es que el personaje es capaz de elaborar una tesis sin fisuras digamos un discurso perfecto que lo justifica para matar a la usurera a su vecina no para matar a su hermana que llega imprevisto pero para matarla y luego es que el peso del peso de la de la estructura simbólico social civilizatoria en la que vive inmerso la que lo hace sentir la culpa o es Dios y finalmente se le desmorona todo su discurso que se pasó media novela elaborando para poder cometer el crimen yo diría que también The Wire pero no voy a elaborar The Wire sirve para cualquier cosa ahí está todo es un palantiro es un alef hemos dicho toda la vida que este programa está hecho fundamentalmente para recomendar The Wire en todas las circunstancias porque no hay un puñetero programa donde no acabemos recomendando The Wire pero miren me gustó la operación que hicieron aunque también me decepciono un poco la operación que hicieron con la película de Joker psiquiatrizarlo ajá psiquiatrizarlo y ayudar o sociologizarlo y ayudarlos a entender el origen del mar ahí aunque al final me pareció un cliché digamos la idea me parece buena la ejecución no tanto me encantaría ver eso hecho con el señor los anillos y Sauron y para ese ejercicio explicar la historia desde el lado de Sauron pero para ese ejercicio ya está Taxi Driver a ver a ver desarrolla para el ejercicio de Sauron no no sí y lo explico en el siguiente programa y después me paso dos semanas pensando como mierdas ayer estuve revisando de hecho Taxi Driver para el programa de hoy pero explícanos no 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 Joker decía yo digamos digamos lo que estás diciendo es que esa película ya estaba hecha mucho mejor mucho antes solo que en el caso de Taxi Driver sería un héroe no es el Joker pero no es demasiado diferente sí y que en el caso de Taxi Driver no tenemos lo que tenemos en Batman que es la historia del Joker contada desde el otro lado claro el Joker como el malo plano sin personalidad el mal ahí sí es una es una encarnación del mal absoluto mientras que la película Joker nos intenta que es el del caballero de la noche pero es muy fácil pero digamos especialmente en esa es como el mal arbitrario es muy fácil lo del Joker el mal de Jack Nicholson la intención es buenísima el resultado es bastante obvio es decir ah bueno era malo porque es como si la hubiera hecho una ONG y me parece impresionante que si tu modelo esa frase ha sido absolutamente devastadora si quieres hacer miércoles una película eso es como si lo hubiese hecho una vez es verdad y sobre todo si vos agarrabas el mal caótico absoluto es como la obra de Gerardi de los hermanos morales que fue patrocinada por una es eso si vos agarras un personaje como el Joker solo que no estás explicando el mal absoluto es una obra yo estoy hablando como una frase que jode una película para siempre si vos agarras un personaje como el Joker de Christopher Nolan y y quisieras explicarle su pasado esa es una tarea digamos a ese caos a esa maldad arbitraria y aleatoria porque además la parte de la aleatoriedad es una maravilla y por eso ponen situaciones de teoría de juegos de teoría de juegos y morales a todo el mundo y además los relatos se burla pero que sabes que lo sorprendente que en el Joker de Nolan se burla de la psicologización digamos del mal al contar cada vez una historia diferente sobre porque tenía la boca entonces primero había sido su papá la novia la novia no sé qué y entonces que la siguiente película del Joker escojan precisamente una de esas cosas que el otro Joker más inteligente que el de ya había descartado como posibilidad es absurdo ahora bien esas exploraciones de psicópatas digamos de psicopatías creo que son fascinantes precisamente porque te ponen un retrato del mal aleatorio digamos caprichoso y puro yo acabo de ver una película que a mí me encanta pero que la verdad es que esta última vez que la vi sí me quedó así como una sensación de no sé qué tan bien está envejeciendo que es El silencio y los corderos qué casualidad te iba a preguntar yo me pregunto siempre si es posible un personaje así yo creo que no es como una cosa tan ridícula al final es un retrato tan puro de la maldad sin que al final tengas que justificarlo de ninguna manera ¿verdad? porque si hay un poquito de exploración de cómo el personaje transexual o que cree que es transexual que está asesinando a las mujeres que es el que tienen que atrapar pero él no es el que exige explicación el que exige explicación es Lécter y Lécter no se preocupan por lo menos en la primera que es la mejor yo creo que las demás son bastante más mediocres como has hecho ese retrato absolutamente puro del psicópata no tienes que pero eso también por eso da tanto miedo y lo hace también ese pisado porque hace una actuación mi psicópata puro mi malvado puro favorito en el cine es Antón Chigur que lo interpreta Javier Bardem en No Country for Old Men que miedo da ese fulano y no me necesito yo no sé por qué últimamente me ha dado por eso por exigir una explicación a la personalidad de Hannibal Lecter que no la encuentro si este cultureta sanguinario es siquiera posible bueno pero Chigur sí si te parece te da más miedo porque es más realista digamos no me da más miedo porque más bien me da más miedo porque me parece una encarnación más casi ontológica del mal puro en estado puro que no es raro que sea un producto de Cormac McCarthy que a su vez en su novela Blood Meridian que acaba de morir había creado al más malo de todos que es el juez Holden la clave ahí es el pelo de Barden en esa película o sea el pelo es tan raro que dices este tipo ¿no te gusta No Country for Women? no puede ser yo no sé si tenemos que ¿cuántas veces la has visto? una es posible que una segunda vez y eso que McCarthy sí me gusta yo creo que tenemos que ir cerrando ¿no? pero me gustaría poner tres películas me gustaría poner tres películas sobre la mesa a las que tal vez podemos dedicarles un programa yo no sé qué conexión encuentro entre ellas me parecen fascinantes las tres la naranja mecánica de Kubrick y la novela y la novela la novela he leído pedacitos igual que de 2001 pero la naranja mecánica ¿pasa eso también? ¿la novela es mala? no pero la de 2001 es nada o sea la de 2001 es un pequeño cuento pero a mí me parece fascinante sí buenísimo pero no es el la naranja mecánica no la de la novela está bien Perros de paja de Sam Peckinpah que es el asedio a una es también la novela esta es posible no lo sé no lo sé la película es una soberbia no sé qué conexión encuentro entre esas dos y la tercera que es de Michael Haneke Funny Games Funny Games la original son iguales sí pero en inglés cuadro frame si da más miedo en alemán porque todo en alemán todo en alemán da más miedo pero son idénticas y el tipo el actor es buenísimo sí Funny Games que es la de nuevo la trivialización ya no voy a decir nada porque esto es otro programa pero yo veo conexiones ahí buenísimas entre esas tres buenísimas hagamos un programa veámoslas juntos y hacemos un programa dedicado a estas tres y a sus a sus conexiones subterráneas haremos un programa varios programas sobre el mal y sobre el bien y sobre lo que nos dé la gana gracias Kike gracias Arnoldo gracias a ustedes yo me lo pasé muy mal es muy largo esto me quiero levantar desde hace media hora seguimos hablando te presto este lugar tu despedida es demasiado larga me ha hecho sentirme incómodo lo dicho entonces suscríbanse canal de youtube las plataformas de podcast y sigue hablando y síganos en nuestras redes sociales Tangente GT nos vemos si les hemos dado dolor de cabeza sirve PartySmart para esto no eso solo para el hígado vamos a ver que otros los amigos de PartySmart seguro que tienen otra solución de otro producto y se lo vamos a preguntar pásenlo bien y pórtense bien no sean malos